Ciudad de México, la presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, CONAMM, Laura Fernández, pidió hoy a los alcaldes actuar con altura de miras ante la nueva realidad política que vive el país, en el Encuentro Nacional de Presidentes Municipales que se desarrolló durante dos días en la Ciudad de México, también llamó a impulsar juntos una verdadera transformación, más allá de filiaciones partidistas o ideológicas. Tenemos que transitar con tolerancia, escuchar todas las voces y ser profesionales de la política para que veamos con la altura de miras. Y debemos tener muy claro que si bien es cierto que tenemos ideologías políticas partidistas distintas, en los ayuntamientos no hay fracciones parlamentarias. Hoy es el momento de actuar, hoy es el momento en el que tenemos la oportunidad para impulsar una verdadera transformación, porque la ciudadanía habló y ejerció la democracia que tanto buscamos en este país, y vamos a ejercerla de la mano de todos los ciudadanos, destacó. La también presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, convocó a los ayuntamientos a trabajar en unidad para que la voz de los alcaldes sea escuchada y contribuya a un país más moderno y democrático, acompañada del alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez. Copresidente de la CONAMM, subrayó la importancia de que los alcaldes utilicen de manera responsable su formación política y experiencia como herramienta para generar bienestar en beneficio de las familias. Es necesario mantener un ambiente de unidad para encarar con éxito el diálogo directo que se busca con el próximo gobierno federal que encabezará el presidente electo, comentó Fernández durante la clausura del encuentro. Sumemos nuestras capacidades para fortalecernos institucionalmente, para nutrirnos como personas, como políticos y como gobernantes que buscamos el bienestar de nuestros conciudadanos, comentó Fernández. En esta nota.